Y en una noche llena de alegría, 12 candidatas mostraron su talento en lo que fue la elección de la reina de carnaval turístico de Guanta. En el estadio Jesús Carrizales se dio inicio al azueto de carnaval. El alcalde de Guanta, Jonathan Marín, informó que desfiles de carrozas, conciertos y otras actividades se extenderán hasta el próximo sábado 25 de febrero. Se depende de toda la agenda que comenzará el día sábado con las comparsas y carrozas a partir de las 4 de la tarde. Las actividades que estaremos haciendo en las diferentes playas y islas de nuestro municipio. Igualmente todas las celebraciones que se estarán dando desde el día sábado en la noche hasta el día lunes. Leonardo Villalobos fue el encargado de animar la noche donde se presentaron reconocidos talentos como Tambor Urbano, Wasabi y Hanikahuan. Vamos a compartir acá en familia, hablar de disfrutar, de compartir en familia, hablar de carnavales, hablar de Guanta. Los invito a que vengan, conozcan, visiten Guanta como el verdadero destino turístico de nuestro estado en Suátegui. El alcalde de la jurisdicción aseguró que se espera la visita de 140.000 personas a las que se les garantiza la seguridad.